Aquí tenemos el león marino. María Belén. María Belén. Hola María Belén. ¿Y dónde está tu león marino? Ah, sí, un león de peluche. ¿Y cómo se llama? Ah, muy bien. Suerte, María Belén. Chao. Se está exponiendo ya la anchoveta. La anchoveta tiene vitamina B1, vitamina C, proteínas más. Esto es de omega 3. Beneficio. La anchoveta, si tú comes la anchoveta, serás más que rico. Ah, súper interesante de Yamile Sánchez. Ay, gracias, gracias amiga. Acá tenemos la trucha de Angélica Marina. Hola Angélica. ¿Cómo estás? ¿Preparada? ¿Lista? Muy bien. ¿Y dónde está tu anchoveta? Señálame una anchovetita en tu dibujito. Ah, la trucha, perdón. ¿Dónde está tu truchita en un dibujo? Ahí está la trucha, mira, no la conocía a la trucha. Y has ido al mercado. A ver, muéstrame tú. Ha ido al mercado. Ya conoces al supermercado. Ya, mucha suerte Angélica. Gracias. Acá tenemos... Ahí está. Hola. Daniela. Daniela, ¿cómo se llama tu proyecto? El trato de rana de vida y de vida para los hermanos. Muy bien. Y es tu ranita. Muy bien. Suerte. Daniela. Acá, ¿qué tenemos? La trucha. ¿Job, Nicolás? Sí. ¿Qué tal, Job, Nicolás? ¿Cómo se llama tu proyecto? La trucha. La trucha. ¿Y qué me puede decir la trucha? La trucha, la trucha, la trucha tiene vitamina. Muy bien. ¿Y dónde está la trucha ahí? Acá. Ah, ahí está la trucha viva, mira. ¿Y ya cuando la comemos en un plato? Se puede comer en ensalada, en ponche. Ah, en ponche. Y más, y más, y comidas fáciles. Muy bien. ¿Y tú? Dime, dime. Las truchas se viven en agua dulce, en ríos, y fríos. ¿Fríos? Las truchas viven separadas porque si la grande se ve con la pequeña y la mediana se ve con la grande, se comen ellas mismas. Oh, mira pues. ¿Y tú has visto una trucha? ¿Has comido trucha? Sí. ¿Dónde está tu foto? Muéstramela. Ah, mira, ahí estás comiendo tu truchita. ¿Y qué tal es rico? Sí. Muy bien. Suerte. ¡Hop! ¡Suerte! Hola, Eva. Hola. Eva, ¿y cómo se llama tu proyecto? Chiquita, pero positiva, la codorniz. Ah, muy bien. ¿Y has traído alguna codorniz? No. ¿Pero has traído huevos? Sí. Ahí, muéstrame el huevo de codorniz. Para ver el huevo de codorniz. A ver, porque yo espero verlo. Mira, este huevo. ¿Y es bien rico? Sí. Muy bien, Eva. Suerte, Eva. Hola, amigo. ¿Cómo se llama tu proyecto? La cabrita lechera. La cabrita lechera. ¿Ya has traído alguna cabrita o dibujito de cabrita? No, solo dibujito. A ver, muéstramela. ¿Qué es? Ahí está, ahí está. Mira, la cabrita. ¿Y tú estás ahí? Mira, en el experimento. Sí. Qué bonito. ¿Y es rica esa leche? Sí. ¿Lo recomiendas? Sí. Muy bien, lo recomiendas. Ahí está. Vale. Gracias. Andrés. Gracias, Andrés. ¿Para probar? ¿Puedo? A ver. Vamos a probar. Muy rico. Ah, bueno. Gracias, Andrés. Chao. Suerte. Tenemos más proyectos por ahí. Y acá tenemos aún más proyectos. Y ya tenemos que despedirnos porque aún falta ver primaria y secundaria. Así que, qué chévere. Mira esas plantitas que mueven. Y acá tenemos una... ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo, ¿y cuál es tu tema? El cuyo. ¿El cuyo? Muy bien. Ah, qué grandote. ¿Y qué comen los cuyes? Alfalfa. Solo alfalfa. Alfalfa, panca de choclo. Panca de choclo. Hojas de yuca. Hojas de yuca. Y hojas de camión. Muy bien. Suerte.